Si, si, si Señor Es bueno alabar tu nombre Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza Señor Nos hemos reunido para declararte a ti Jesús Puedes alabarlo Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Vamos Bueno es alabar Señor Bueno es alabar Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar Señor Por siempre bueno es alabar Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabar Grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor